Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento, ¿qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Recordarás el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento, ¿qué significa un año de amor? Y entenderás en un solo momento, ¿qué significa un año de amor?